¡Muyo! 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 ¡¡Pabre! ¡Qué falta! ¡No hay gente! Ahora... Ahora que ha gustado por gusto uno arrabacarpa, uno pone las luces, para que nadie venga... ¡Oh, Navito! ¡Ay! ¡Pasa, com! ¡Pero mío, causa! ¿Qué? ¡Avísame que vas a venir! ¿Por qué? ¡Se me viene el huay, compa! ¡El huay, com! ¡Moder, preocupate, compadre! ¿Cuándo me vas a pagar, Navito? ¿Como dices? ¿Cuando me vas a pagar? Te voy a pagar, compadre, ¿de dónde? Si no hay gente. ¿Y cómo mantengo los músculos, compadre? ¿Cómo vas a matarte las ampollas que se me han acabado? No, o sea, tú ya una vez cámbete de cabeza, compadre. De cabeza. De cabeza, ya. No, damito, así no es, pero afirma. Encima no tengo negocio adentro, compadre. No tengo negocio. Lo único que vendo es burbuja. Y vendo a 10 soles. Ya, pero qué caro, pues, compadre. ¿Qué caro 10 soles? ¿Por qué no lo vendes a 5, no más? ¿Cómo va a vender a 5? A 5 soles no se gana, perdonadito. No se gana, si sea burbuja, por mayor, está un soles. No, por mayor. Se te da un día, pa. Ah, eso. Vienes a capturar, ¿verdad? Oh, damito. Acá la firma está a palta, no viene de gente, homo. ¿Ah? No hay gente, homo. Y ahí, estoy hablando con él. Escúchame. Oh, damito. ¿Qué? Ya, pecholo, ¿cuándo me vas a pagar, pecholo? ¿Ya ves? ¿Cómo me vas a pagar, pecholo? ¿Cuándo te voy a pagar? Sí, pe. Mira, Cauta, te estoy sincero, tú sabes que te considero un montón, pero después de dos semanas que te tengo, es la primera vez que me haces reír, compadre. Hombre, que le pagues, dice. No, 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 no. Amigo, por favor. Sí, dígame. ¿Puedo entrar? Claro, puedes entrar. Y tenemos los mejores precios. Platea, 25. Galería, 20 soles. Acá hay los mejores payasos. Tenemos condorsionistas, dinosaurios, de todo, mamita, excelente. Más. Límpiame para que pase esta reina. Limpia, limpia. Barre, barre. Eso. Espera. Alfombra para la reina. Ahora sí. Pase usted, mamita, pase usted. No. Solamente quería que me alquiles tu baño. ¿Ah? El baño quiere que el alquile. ¿Qué? Más que, mamita, anda para allá. Páñame la chacra por allá. Chau, chau. ¿Qué cosa va a venir alquilar el baño acá al circo? Es un par de imbéciles. ¿Por qué? Nada saben. Tienes que convencer, pues. ¿Convencer? Claro. Mira, allá. ¿Quién? Una pareja de novios. Una pareja de novios. Este sitio se escapa. Mira, de ellos depende su sueldo. ¿Nuestro sueldo? De ellos depende de su sueldo. Claro. De esa pareja viene ahí. Los capturamos porque los capturamos. Es más. ¿Qué? Los secuestran. Los secuestran. Los secuestran. Vamos, vamos. Ojalá quedan estos coches. Ay, papi. Ay, un viejo mañoso me ha metido la mano. Vamos, papi. Vamos, papi. Arrodillate. Si no eres vivo, ¿no? Ya vámonos. Papi, mira, amor. Un circo. Qué rico. Mira, huele a canchita. Ustedes pasamos de vuelta. Ay, no. Si no hay canchita, no hay manzarita de algodón. Ya está. Oye. 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 Ellos. Ellos somos. Sí. Ahora sí depende de nosotros. Si mi abito nos paga o no nos paga, compadre. Ray, no te preocupes. Ya tengo acá la bolsa. Para la pata. Para la pata. Sí. Oye, para la chata. Con este suficiente. Suficiente. De sobra, compadre. Vamos, vamos, vamos. Oye, ¿qué te fue? Ahora sí, Nedito. Ahora sí, Nedito. Ahora sí. Ya, ¿cuánta? Ahí está. Acá 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 está la pareja. Acá está la chata. Pero ahí no me ha alcanzado su punto. Nada más. Acá está todo completo. Ya, mete la chata. Lo metemos, lo metemos. Vamos, dale. Afila. Claro. Afila. Bien, carajo. Bien. Bien. Ya tenemos dos ya. A nada. A esperar, no mate. Cinco minutos después. ¡Navito! Oh, Dios mío. Llegué a tu circo, Navito. Por fin. Voy a tomar donche. Llegó el pan cachito. ¿El pan qué? ¿Cachito, tú no vende? Eso ya pasó. Ah, ya. No, yo te conozco. Tú no puedas llorar, don Andrea. No, no, no. Ya no, ya. Cuatro años han pasado. Si esto me ha sonado, por favor. Ya no firmo hijos, ya. ¿Tendrás uno para firmar? Es una broma. Navito. Tú sabes que te quiero mucho. Muchas gracias. Claro. ¿Tú crees que te pueda pedir un favor? Claro. ¿De qué, hermano? Tú sabes que la consideración, el respeto, el cariño es mutuo. Claro. Gracias, Navito. Lo que pasa es que quiero ver tu espectáculo de circo. ¿Tú crees que puede entrar con un par de amiguinos? Vamos, Navito. Hermano. Eres bienvenido. Tu casa es mi casa. De verdad, Navito. Eres lo máximo. ¡Chicos! ¡Dijo que sí! ¡Vamos! ¡Cachudo de mierda! ¡No! ¡Vamos! ¿Sabes qué? Ya me tienes cansada. Todo el día con el celular. ¡Ana! 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 Mi amor, por favor. Te compro esto. Te trato con mucho amor. ¿Por qué no es así, mamá? ¡Ana! ¡Ana! ¡No! Toma tu teta. Toma tu teta. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Qué te parece si vamos a un lugar más bonito? Te espérate,narly, ponte con la vagina. ¡Uno un círculo. ¡No! ¡Los quiero un círculo! ¡No! 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 ¡Mira, mis amor! Por favor, Steve. ¡Los quiero un círculo! ¡Los quiero un círculo! ¡Hay animalicos! Todo animalicos van a nadar ahí. ¡No, amo, mi amor! ¡Los quiero! Por qué no los vayas. ¡Uno! ¡Mira el círculo! ¡Los quiero! ¡Los quiero de mánata! ¡Mira, miren! ¡Vamos! Mira, ya está. Vamo, por favor. ¡Ahhh! 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 ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Pasa, por favor! ¡Párenme! ¡Pasa! ¡No han sido los niños! ¡Pasa! ¡Ahhh! 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 ¡Es todo de niños! ¡Dénde cenamos! ¡Miren! ¡Ah, señor! ¡Ay, señor! ¡Ahhh! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Señores, buenas noches. ¡Esta es! ¡Sí! Sean bienvenidos a nuestro espectáculo Porque de verdad es un espectáculazo Claro En más, hay que presentar nuestro primer número Número El primer acto Ya presenta El Hombre Araña El Hombre Araña ¡Oiga! Y los aplausos del público ¡No! 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 Ya, 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 ya Ya no, Hombre Araña, no Ya, ya, pero calma, señora Su hijo, pues ya, ya Ya, ya, ya... Ya, ya, ahora sí Con nosotros presentamos A la Dama de las Contorsiones ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡ Este chivolo ya me inflamó la postla, pero la verdad, que se valla! ¡Que se valla! Hay que tratarlo. ¡Ajústalo! ¡Ajústalo! ¡Travéme al todo! ¡Al todo! ¡Ajústalo! ¡Con el todo! ¡Ajústalo! ¡Ajústalo! ¡Prepárense! ¡Ahora vas a ver! ¡Ya! ¡Dámalo! ¡Ahora sí te va a traer mucho! ¡Va a pasar tu mamá! ¡Vas a dar tu entendido! ¡No te vas! 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 Ese es Chucky, se le ha metido el demonio para fin. Para mí no existe demonio alguno, por eso voy a soltar a la bestia. Dime, tráeme al dinosaurio. Al dinosaurio, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora ha comido chibolo pavoso, chibolo pavo, chibolo de ahora y de siempre. Ahora vas a ver con mi dinosaurio. Ahora te quiero ver. ¡Ven, dinosaurio! Alza, trámalo, trácalo del tipo. ¡Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como! ¡Me lo como, me lo como! ¡Ven, bırak, bela! ¡Ven, bırak! ¡No! No! ¡No! No! 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 No, me lo como! ¡Me lo como, me lo como! ¡Ay, por favor! ¡Parece que estuvieron conseguidos, mi amor! ¡Eres bueno! ¡Eres bueno! ¡Es bueno! ¡Es un mañacito! ¡Es un mañacito! ¡Ay, mi amor! ¡Eso no te deseo! ¡Yo, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! 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 ¡Qué ha pasado! ¡Ni me pagas! ¡Ya hemos hecho lo imposible! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven para acá! ¡Los dos! ¡Ahora te toca a ti! ¡Te toca a mi! ¡Te toca a ti! ¡Yo estoy maldito! ¡Metele un cabezazo! ¡O un cañonazo! ¿Va a haber función o no? ¡Ahhh! 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 Todo lo que pasa cuando uno es guapo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Son muchachos que les gusta jalar el cuello del gancho y también...